novena a san benito abad cuarto día que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños oración preparatoria para todos los días te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena pedir la gracia que se desea cuarto día de la novena a san benito o glorioso san benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños alcánzanos la gracia de resistir sus sugestiones y de huir de toda ocasión de pecado tú que enseñando una vida austera de renuncia y trabajo aborreciste la ociosidad inspíranos amor al trabajo y a la abnegación de nosotros mismo para seguir a cristo san benito ruega por nosotros rezaremos tres ave marías dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final para todos los días o glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor todas las gracias que no son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no 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 no